hormigas coloras de santander estamos en la época de la salida salen después de semana santa pues de los intensos aguaceros ellas buscan el sol el calor y es así como se pueden conseguir por montones en santander se limpian se les quitan las alas las patitas el pico y se pueden luego tostar a fuego medio quedan crujientes y deliciosas estas son las hormigas culonas culonas